...y que nos llevara a otros mapas, cada término tendría un concepto y que eso lo podríamos traducir en el mapa. Esa era la idea que tenía. Bueno, ¿me sigo? Sí, sí, ya sé. Bueno, les decía que los colores podrían estar relacionados con, estos serían algunos de los, que no son todas evidentemente, algunos conceptos que nosotros identificamos derivados de este seminario. Y que estos serían los colores representarían el primer nivel de estas unidades de análisis. Entonces, en azul los conceptos relacionados con desarrollo, en rosa sería un segundo nivel de conceptos, y en café la metodología que nos proporciona el bosque a través de la bioeléctrica. Bueno, esto está en cierres, digamos que está en proceso de construcción. Y, bueno, una segunda parte de nuestro trabajo sería el análisis de estos modelos educativos desde las universidades virtuales. Definíamos qué es un modelo educativo. Por cierto que el doctor Bando tiene unas definiciones muy buenas de modelo educativo. En algún artículo realizado con su papá, me parece que define muy bien qué es un modelo educativo. Y este que sería un modelo educativo en ambientes virtuales, porque es importante un modelo educativo. Un modelo educativo es una guía para la práctica educativa y que al mismo tiempo le permite mejorar esta práctica educativa a las instituciones educativas. Estos modelos educativos apoyan a los agentes educativos a tener una orientación en sus acciones. Para eso es útil un modelo educativo y su importancia. Entonces, ¿qué hicimos? Nos dimos a la tarea de ubicar las diferentes UPEs que proporcionan educación en ambientes virtuales, o que se denominan a sí mismos universidades virtuales. ¿Qué definiría una universidad virtual? Bueno, que todo su mecanismo educativo, toda su oferta educativa, se impartiera virtualmente o a distancia, que no tuviera sesiones presenciales. Eso definiría una oferta educativa virtual. Entonces, LASER tiene 11 UPEs que proporcionan esta oferta educativa. De esas 11 UPEs, solo 5, son definidas como universidades virtuales en forma. Y además de esas 5 UPEs, además de su portal, podemos ver lo que sería un modelo educativo. O sea, necesitamos su portal y podemos descargar el modelo educativo. No todas las universidades que ofrecen este tipo permiten eso, quizás por ese celo, o por qué no lo quieren simplemente. Entonces, tenemos en primer lugar a la Universidad Virtual de Guanajuato. La Universidad Virtual de Guanajuato, que también ofrece una oferta virtual y cuenta con un modelo educativo. La Universidad Autónoma de Chiapas, que sería otra. La Universidad de Guadalajara, que yo pienso que es la mejor. La que tiene una propuesta educativa en medio virtual, plasmada en un documento que tiene categoría, que habla sobre enamorada de Juan de la Universidad de Guadalajara. Y la otra sería la Universidad Digital del Estado de México. Esas serían las 5 UPEs que nosotros analizaríamos a través de estas palabras conceptuales para constatar la presencia de mi voz aquí en estos modelos educativos. lo cual les daría mucha, 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 bueno, mucha preocupación. Bueno, eso sería brevemente nuestro proyecto. Les digo, está en ciernes, a lo mejor tenemos muchas áreas de oportunidad, pero también hay mucha convicción en que pudiera hacer un buen trabajo. Gracias. Eso es todo. ¿Y la CUAES? ¿Cómo se llama? No sé si mis compañeros de la CUAES quieran participar y hablar un poco. Toda esa idea de los modelos de constructivismo, es una idea muy nociva de Gerardo Hernández Rojas. ¿Será? No, digo, es del libro de Gerardo Hernández Rojas, porque él tiene un libro que se llama Paradigmas Constructivistas en la Educación Editorial. El que habla de los tres modelos constructivistas es Carretero. Bueno, tiene un libro ahí, lo se llama la bibliografía, sobre esto, como me explica, lo se llama la bibliografía. Sí, que lo trabaja más en procesamiento humana de la información. No, no, pues también nosotros españoles, ¿no? No, pero decía Gerardo porque tiene los dos libros tal cual, Paradigmas en Psicología de la Educación y Paradigmas Constructivistas en Psicología de la Educación. Ambos en Pai 2. Sí, 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 ok. Pero no, no me va a hacer nada más. Bueno, van a revisar en la Cuaer. ¿Cómo? En la Cuaer. ¿El de la Cuaer? No, es que el de la Cuaer no... Es que para la objetividad tiene que ser un par. Algunos compañeros deberían mencionar más el tema de la Cuaer. Que no lo ha cambiado en la Cuaer propiamente y ya está en construcción del mundo. Además que como la organización, ¿no? ¿No es esto? Hay un suaviente, sí, hay un suaviente. Eso es muy complicado. Yo propondría que no, 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 no. ¿Qué tal el ecosistema de la Cuaer? Pues yo creo que... Ya, no, 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 no. Yo creo que... Hay... Creo que tres aproximaciones posibles que tendrían que explicitarse, ¿no? O sea, tomar la decisión en términos de cómo se va a abordar esta problemática que planteas. Que lo que entiendo es que tiene que ver con... Una posibilidad es ver desde Vygotsky los modelos que se proponen. ¿Qué tipo de interacciones, actividades, tareas, contenidos y propósitos suponen los modelos? ¿Y qué podríamos decir desde una mirada Vygotsky? Sería una forma de entender, de reconceptualizar los propios hechos o propuestas de los modelos desde esta perspectiva. ¿Por qué lo comento, no? Bueno, en algún... Hace unos años hubo alguna discusión interesante con Novak cuando él reflexionaba sobre... Ellos desarrollaron en los ochentas un modelo didáctico con distintos medios, tratados con cintas, audiovisuales, sesiones, etc. Y bueno, lo hicieron justamente para ir mapeando el desarrollo de la comprensión de los niños. Fue un estudio longitudinal de 12 años para ver cómo se transformaban, o cómo observaban la transformación de las estructuras cognitivas a través de los mapas y las entrevistas, para poder demostrar y ver al mismo tiempo el proceso de construcción del conocimiento y ver la ampliación de estas estructuras cognitivas y los procesos de subordinación de estos propios conceptos en las distintas formas del aprendizaje significativo. Y todo eso que hizo Novak jamás pensó, como citó a Vygotsky. En su libro, Teoría de la Educación, del 77, tiene una referencia muy simple a Vygotsky, que yo creo que le llamó la atención de alguna referencia que Brunner ya hacía. Pero entonces, en una conferencia, Novak planteaba, y decía, bueno, todos esos hechos, así en su lenguaje, más en este estilo, estos hechos que observamos, que provocamos, tendríamos que volverlos a explicar, y probablemente nos servirían mucho, los conceptos vivosquianos, para poder extender o ampliar nuestra comprensión de qué fue lo que pasó ahí. Entonces, es como volver a ver algo que ocurrió, que no fue considerado en ese plano teórico, volverlo a ver dentro de los conceptos. ¿Por qué lo comento? Pues porque probablemente, si me voy a la parte explícita de los modelos educativos que tienen que tener, es muy clara esa parte explícita de cómo están considerando el aprendizaje, la interacción, la mediación, la evaluación, etc. Y si ningún modelo presenta referencia a Vygotsky, pues ahí me quedo. Pero también puede pasar lo contrario, ¿no? Que haya una referencia y una cita a Vygotsky, sin que realmente coincida, o sea, lógica o coherente, esa cita con lo que efectivamente están proponiendo en el modelo, o sea, que no haya correspondencia. ¿Y la forma en la que se opera? Entonces, yo creo que esos son, y bueno, y con eso explico, las tres formas de aproximación tendrían que decidirse. Una es observar, en una dimensión de análisis, que serían los documentos escritos del modelo educativo, y pensando en un segundo momento, o como parte de este, la observación de los procesos, pero centrándonos en el documento, pues una dimensión de análisis podría ver la consistencia de las afirmaciones que hacen de orden vygotskiano con lo que supone la teoría de Vygotsky. Ese podría ser un tipo de análisis. El otro análisis sería ver, independientemente de su cita o no de Vygotsky, de qué manera, la forma en que ellos proponen los procesos educativos, podrían tener un sentido, un significado desde la teoría de Vygotsky. Y la otra posibilidad es tratar de observar si estas realidades tan distantes del contexto original de la teoría vygotskiana, realmente están pudiendo reutilizar esos conceptos, o están requiriendo, y cuáles son estas nuevas concepciones, que ellos podrían estar incorporando para poder seguir utilizando este marco analítico. Digamos que esa es la reflexión a lo que me mueve la presentación, que me parece que hay al menos esas tres posibles dimensiones de análisis. Creo que el otro propósito que tiene que ver con el mapa conceptual, habría que también definir la perspectiva analítica o metodológica, lo que haría el mapa. ¿Definir qué? Pues definir realmente cuál es el papel central del mapa. Si es, forma parte de los procesos de análisis, si forma parte de, como una parte de la presentación de los resultados y las conclusiones, o forma parte del sistema expositivo, del proyecto en el cual yo puedo representar y comunicar mejor un argumento, un encuadre. Pues creo que es importante, y bueno, evidentemente ese proyecto puede crecer más, porque si nos centramos en los documentos, esa sería la dimensión. Ya otra característica serían los procesos mismos, la observación ya de esos procesos. E incluso en una revisión documental, un documento en el que se podrían basarse en sus modelos de diseño instruccional. Es decir, no necesariamente en el modelo educativo, sino en el modelo de diseño instruccional que tiene cada una de estas universidades. Entonces, porque el modelo de diseño instruccional indica los principios operativos a través de los cuales se diseñan los cursos que se estarán operando, las asignaturas, las materias, la formación, todo lo que hace o debería hacer el estudiante y el profesor dentro de las aulas virtuales. Entonces, si tú analizas los modelos de diseño instruccional, entonces yo creo que podrías ver un poquito más, es un punto intermedio entre el documento, que es el modelo educativo, y la práctica. Porque al final de cuentas son los diseñadores instruccionales los responsables de generar las actividades, de dar sentido de los propósitos a los contenidos que proponen los profesores. Entonces, el diseño instruccional estaría en este punto intermedio. Y una parte importante sería ver si ellos, por ejemplo, se basan en modelos de diseño instruccional genéricos, como el ADI o el de Gagné o cualquier otro que ya está planteado dentro de Dic y Carey, que ya están planteados en la literatura, o si esas universidades plantearon un modelo de diseño instruccional propio, que incorpore formas específicas de trabajo más apegadas a un paradigma o a una visión constructivista o a su propio modelo educativo. Porque incluso puede ser que su modelo de diseño instruccional no coincida con el modelo universitario. Pero el modelo de diseño instruccional sí es ese punto intermedio previo a la operación y al diseño de las asignaturas. Sí, una de las cosas, porque la verdad es que cuando me decían de moda la cara, cuando me decían de moda la cara, cuando me decían de moda los modelos, es que los maestros no conocían de pocas personas. Bueno, que esa sería otra dimensión, ya pasamos a la parte de los actores y ya no del mundo de los autónomos. Bueno, vamos a cerrar esta parte, Enrique tiene una intervención, antes de dejarles intervención. También yo creo que sería importante, como un punto muy interesante para profundizar en las reflexiones, me llamaron la atención algunas citas. Yo creo que vale la pena reflexionar a partir de ellas, ¿no? Como ejemplo, esto donde la actividad depende del contenido. ¿Del material con que supera? Ajá, sí, del material con que supera. Creo que estaría como negando o dejando de lado una parte muy claramente definida de los sistemas de actividad que plantea Vivosky, donde el sistema de actividad no está restringido únicamente por el material, porque el sistema de actividad incluye una serie de intenciones, estados de conciencia, uso de herramientas cognitivas, estrategias, tenis de intervención, mediaciones. Es decir, era un ejemplo que me parece importante, ¿no? Obviamente presentarse sintéticamente, evidentemente nos existe una síntesis, pero es más, esto es más como en el proceso que van ustedes de construir y de presentar más ampliamente, y les agradecemos que haya tenido este foro para plantear unas primeras aproximaciones. Creo que, por ejemplo, esa me llamó la atención que es importante reflexionar al respecto, porque sí sería sumamente, sí, ¿no?, y contradictorio al propio Vivosky. Bueno, comenta algo Enrique, y en cuanto vean que yo lo abrazo y todo es porque ya terminamos. Bueno, tengo la impresión de que a veces queremos meter con calzador en un zapato del 20 en pie del 30 y no entra, y eso es lo que hizo Mario Carretero y Gerardo Hernández. Perdónenme los soberbios de lo que voy a decir, pero lo discutí personalmente con ellos. Vivosky no era constructivista, el constructivismo es piayetano. Ellos han querido meter con calzador a Vivosky dentro del constructivismo. Entonces hablaron del socioconstructivismo o del constructivismo histórico-cultural. Hicieron un lado la historia, y sobre todo lo social. Dejó de ser socio-histórico para convertirse en histórico-cultural y constructivista. La idea de los constructivismos, desde Piayet, es la idea de que el proceso se asegura en la relación del sujeto cognoscente con el objeto cognoscible. El maestro no importa. Lo que importa es el material, los métodos. Y parece ser que ese modelo constructivista, como dijera Don Manuel, viene a colgar el ciclo que decía Vivosky, por meterlo en el costal de los constructivismos. Cuando Brunner publica también su libro de psicología cognitiva, en cognitivo metieron todo lo que no sabían dónde meter. Y entonces desde la Gestad hasta Piayet, Vivosky, que son mutuamente excluyentes e inconventurables, los meten en el costal de lo cognitivo. Y entonces resulta que de un plumazo vuelo todas las diferencias profundas que hay entre los diferentes modelos. Ahí me parece que fue muy claro el buen Ángel Riviere, en uno de sus primeros trabajos, qué debemos entender por psicología cognitiva. Qué es lo que define una psicología o una orientación como cognitiva. Lo mismo aquí. Qué es lo que la define como constructivista. Y qué es lo que lo define como histórico-cultural. Porque si no metemos todo en el mismo costal, y lo que estamos haciendo es meter con un calzador, en un zapato del 20, es decir, el constructivismo, un modelo que es de talla 40, que es la obra de Vivosky. Perdónense, me las dan los piernas. Sí, yo no podría decir lo mismo, pero sí por mi trayectoria como docente, como formadora de docente. Sí podría decir que el constructivismo, que aquí sería un modelo, sería un modelo, no sería un modelo, pues ha tenido mucha influencia en la docencia y en las escuelas. Tal vez así que la proponen, en la mayoría de los... Si yo analizo los modelos, ahí me voy a encontrar el constructivismo, ¿no? Es por calzador, porque en cambio ya no es un modelo, pero sí aquí van a ver las reflexiones que con el papel que voy a estar en las escuelas productivas. Y yo, con mi experiencia, puedo decir que el constructivismo con los docentes y con las instituciones educativas, pues es una herramienta de trabajo. Y lo que pasa es que la idea de constructivismo, por ejemplo, la discusión en que sostiene aquí ayer, constructivista, con la idea de los constructivismos en psicoterapia de Paul Baslavik, o en filosofía, en el modelo del constructivismo ultraradical, hay un trabajo muy clásico en psicología cognitiva, que sea, ¿existe realmente la realidad? ¿O la construimos? De Paul Baslavik, precisamente. Y esa discusión de Piaget con Baslavik es clara. Los dos se dicen constructivistas, pero en verdad, los dos son inconmensurables entre sí. Porque Piaget no dice que la realidad no existe. Lo que dice es que el niño construye el conocimiento en relación con los objetos de conocimiento. Y Vygotsky no dice eso. Vygotsky dice que el niño construye lo que construye en interacción con los otros en un contexto histórico y cultural. No es lo mismo, aunque diga que es el constructivismo. Yo quisiera cerrar esto justamente haciendo un planteamiento, porque creo que esto nos lleva a otro capítulo, ¿verdad? A otra posibilidad, ¿no? Creo que es muy interesante este cierre. Justamente en los planos analíticos, ¿no? Es decir, ¿de qué manera un modelo, no un modelo teórico, sino un modelo educativo, es consistente o coherente con su referente teórico? Ese es un tipo de discusión. ¿De qué manera el modelo que propone tal escuela, que se dice cualquiera que sea su modelo? Montessori, constructivista, guayetano, guayoliano, reirano, de Merán, como el Instituto Merán. ¿Qué es la diferencia? Cualquiera. Bueno, ese no... Ese está basado en los fuertes criterios de los órganos acreditadores del ISO 2000, 3000, y... N1000. Sí, donde nos dicen que si seguimos los pasos, lo lograremos. El algoritmo. Bueno, pero regresando entonces, en los planos analíticos, no vamos a resolver este debate, pero en los planos analíticos, nos valdría la pena entonces entender que un modelo enunciado por una institución o una entidad podrá tener cercanías, lecanías, acuerdos, desacuerdos y desatinos con respecto a las teorías que ellos mismos se proponen. El enunciarse, el autodenominarse constructivista o no, pues habrá que verse. Y en las dimensiones nales, por eso decíamos, una cosa es la consistencia del documento, otra cosa es lo que decía Marta. Lo que es el maestro. Los maestros no reconocen eso. ¿Cómo podríamos suponer que ese modelo funciona si el sujeto no tiene idea de cómo operar bajo la lógica constructivista? O sea, sería otra dimensión de análisis, de cómo ver ese modelo no logra expresarse. ¿Cómo se lo apropia para trabajar? La otra, pues les ver, qué es lo que pasa con los sujetos que están aprendiendo, a pesar o en favor o con coincidencia. Y en el caso de las aulas virtuales es cómo están diseñados los cursos, que es un paso intermedio entre qué hace el profesor y qué hacen los estudiantes, porque cómo están diseñados los cursos implica, si aplican o no, los principios. Y de igual manera, si están diseñados de una parte, ver cuál es el grado de distancia entre la práctica es una buena intención. Es decir, entramos de lleno a los estudios sobre el currículum y la formación que existen de manera bastante copiosa en la educación, pero que aún así tenemos todavía muchas posibilidades de plantear nuevas formas de indagación. Creo que solamente para cerrar en relación al debate específico que nos convocaría esta presentación que hace Magda, hace unos años, justamente, cuando yo, retomando esta historia con Nova, cuando yo oigo a Nova y dice, tendríamos que volver a pensar todo lo que hicimos y todo lo que encontramos desde otros conceptos, desde la teoría de Vigosa. Y yo lo sentí como un llamado, así como... Una autocrítica. Que es un llamado, sí, una autocrítica y un llamado que fue en el 2004 en Pamplona. Y entonces dije, ah, está muy interesante. Y entonces ahí inicié justamente una pregunta que llevó a la producción de dos libros y varios artículos, que era... ¿Qué pasa si pensamos que el mapa conceptual es una herramienta cultural e interviene en los procesos de mediación? Que es una pregunta de los que... Bueno, a lo que llevó fue el desarrollo de una serie de conceptos y que te diré es que jamás pensó que Nova. En ese proceso, quiero decirles que en este proceso de artística de la articulación, encuentro a Holbrook, propongo esto, esta primera articulación de la mediación, lo discuto con Enrique en el 2000, el primer artículo que ponencia que mando, se la mando a Enrique que era el mediador hipertexto, él es el que bautiza, esto es un mediador hipertexto, bautiza el mediador hipertexto. y luego se junta con la idea del mapa conceptual y en Sevilla, justamente en el ISCAG International Society for Cultural and Activity Research. ¡Ay, perro! ¡Bum, bum! Estábamos en una discusión y presento esta noción y se arma la discusión y de ahí surge obviamente el conflicto cognitivo no metafórico sino literal con Holbrook y le digo bueno, ¿por qué no discutimos? ¿cuál es la función? y de ahí empezamos y llega una ruptura no personal sino fundamental que refirió Vygotsky sobre la inconmensionalidad de los sistemas teóricos es decir, la imposibilidad de trasladar estas estas formas conceptuales a sus equivalencias a otros conceptos y cuál fue el punto de discusión con Holbrook que yo comparto o sea que llegamos a ese libro y fue que el problema es que la noción de formación del concepto del origen del concepto no existe en la perspectiva de absoluto por supuesto no existe y que es el principio fundamental a partir del cual se genera el análisis que plantea Vygotsky para comprender el desarrollo de los procesos psíquicos superiores entonces mientras que no existe esa posibilidad de encontrar no hay esa problematización Ausubre como representante de una parte de la psicología cognitiva cognitiva en una parte de la perspectiva constructivista y entonces ahí hay un problema porque el paper que presentamos seis años después en Chile con Holbrook fue precisamente el exponer que había una gran dificultad de trasladar estas nociones constructivistas de Novak que retoma de Ausubre pero que tiene su propia logica en desarrollo de teoría educativa a estos principios explicativos de la política bueno eso es lo que nosotros llegamos sin embargo por eso yo digo sin embargo eso no significa que no se pueda resignificar reestudiar redefinir ¿no? y eso no significa que un sistema de explicación anule del todo y por completo otro sistema pero aquí viene algo muy importante y eso lo mencionaba Magra sobre la ella mencionaba sobre la eficacia pero yo le llamaría el poder explicativo de una teoría una teoría tiene un poder de explicación y esta puede tener un límite donde hay otra que lo aborde sin que ella niegue se niegue ni se contradiga o se destruya pero sin embargo no puedan fusionarse una inconventura hacia el principio ese es un problema que hemos arribado a una discusión super interesante que tiene que ver con la filosofía del conocimiento con la epistemología que en algunas otras áreas se han generado ideas como la teoría de la gran unificación tan pretendida y añorada por algunos físicos teóricos donde decían que la teoría de la gran unificación podría llegar a unificar todos los sistemas de explicación que ahora parece que se excluyen como serían las lógicas de explicación de la teoría de la gravedad con la teoría cuántica por ejemplo entonces surgen ideas de la teoría de la gran unificación y surgen ideas sobre todo en las áreas más objetivadas de las disciplinas occidentales la idea de que un posible método podría solucionar todo esto decía en la discusión sobre la discusión sobre la san y la predictibilidad y decía René Tom dice el problema no es que no se pueda predecir en qué cara va a caer una moneda el problema es que sería tan costoso construir un sistema que nos permitiera predecir eso que a nadie le interesa y estaba reflejando una posición sumamente radical con respecto a lo cognoscible en los paradigmas confrontados de teorías que propugnaban modelos de explicación distintos pero regresando justamente a nuestro escenario porque eso pertenece al escenario física filosófico etcétera en nuestro escenario tenemos muchas veces este tipo de situaciones o sea hay sistemas conceptuales teóricos que nos logran ayudar a comprender entender a desarrollar estrategias que pueden funcionar y aplicar y sin embargo no podrían ser absorbidos por otra estructura conceptual o sea tienen que ser tienen que volver a ser interpretados explicados desde esos conceptos el trabajo ahí hay un libro donde yo presento este problema el libro el verde de la portada horrible así lo pueden reconocer el de la portada que yo odio pero que el universitario dijo que esto representaba mi interés en ese libro justamente se plantea esta dificultad y de ahí nos vamos a un escenario muy importante que podemos construir nuevos objetos desde estas miradas teóricas y nos lleva a otro nivel de problema distinto que son ya aproximaciones en otro tipo de miradas disciplinares nada más para cerrar pero ese ya sería el seminario 58 para cerrar esto Ausubel no podía meter el concepto de desarrollo porque su problema era el aprendizaje y en el modelo del aprendizaje donde venía aprender en esa lógica en ese país era impensable hablar de desarrollo por eso no hay desarrollo de conceptos para él es como hacemos aprendizaje significativo activo y constructivo no cabía ni con calzadora existen y era para para esta cosa porque yo creo que a propósito de los mapas conceptuales yo recuerdo que en una de sus clases en el seminario usted señalaba doctor Manuel que el mapa conceptual podría convertirse en un modelo de conocimiento si o sea y me me interesó mucho eso o sea usted significa eso usted usted ¿qué significa eso que sea el mapa conceptual sintonícenos con otro seminario una parte es la técnica pero yo sé que Isis lo quiere decir yo también lo quiere decir y lo quiere decir Josué pero para que ellos no abren les voy a decir que pueden consultar la tesis de Josué que es un modelo de conocimiento basado en mapas conceptuales esa sí es la otra es la teoría educativa de no en el concepto de construcción de conocimiento construcción de conocimiento en Nova o sea es constructivista así como lo ven está acá y es constructivista ¿verdad? y hay otras dos tesis más de Diana y de Julio de la licenciatura pero todas ellas ¿quién es Diana? son modelos de conocimiento ¿tienita? lo que hicimos fue lo que hicimos en esas tesis fue agarrar una línea una serie de preguntas claves a los textos de Nova y de Ausube y desarrollamos un sistema conceptual mediante mapas conceptuales interconectados que permitían funcionar con un modelo de conocimiento para consulta del mundo Josué les va a mandar las ligas donde están esos modelos de conocimiento y así evito que hablen y cierro yo bueno ya cierro me ibas a dar el abrazo porque ya abráselo y cerramos 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 este bueno pues cerramos el seminario chicos que nos acompañan por videoconferencia discúlpenos aquí van a pasar cosas que no podemos transmitir en vivo hay vino hay algunas delicatessen hay este hay vino dulce blanco y tinto hay disposición para olvidarse de algunas cosas ya hay sacacorchos no vamos a ver ningún tipo de método experimental ya no necesitamos el pan y no tratar mallar porque no pude conseguir bueno entonces cerramos el seminario las constancias para quienes hayan acreditado la administración que no tengo idea como fue no tengo idea pero no sé como salió estarán yo creo que en dos semanas les haremos saber por correo cuando estén para que pasen a recogerlas en las oficinas de la administración me voy de sabático en septiembre solamente va a haber un seminario avanzado análisis de datos va a ser por invitación no va a ser un seminario total entonces pero si se renueva aprovecho a ver si todavía aquí está Susana Escobar ella está haciendo el postdoc probablemente pudiera ella ofrecer un seminario de orden metodológico ya se los avisaremos sobre todo a los estudiantes de doctorado que quedan pensando en Magda no sé qué hay que ver qué seminarios tiene Eréndira bueno pues son los estudiantes obviamente otros estudiantes que también a ver esta parte de los seminarios pero bueno si se renueva la estancia postdoctoral de Susana muy probablemente ella estará ofreciendo un seminario vamos a ver si se une otro profesor también en el postdoc vamos a ver cómo son si se logran hacer los contratos pues yo estaré de sabático haciendo el tomo 3 del mapa bueno ya no será el mapa pero si cual será de otras cosas Daniel dice que ya está llegando a Guaén para el vino dice Daniel que si hay vino voy saliendo a la Guaén déjame te mando las fotos de los vinos para que decida si vale la pena muy bien vamos a estar un ratito acá si quieren si pueden llegar queriendo Leobardo dice tenemos que brindar y gustar virtualmente no tengo micrófono solo teclado y Susana un abrazo a todos y a todas te dije que vinieras bueno chicos vamos a colgar muchas gracias muchas gracias